Vamos a iniciar damas y caballeros de una manera super especial Vamos a agarrar parejita porque esa noche a lo que venimos, a lo que te truje, a bailar mija Y ya llego el descontrol mami, ahí esta la Johanna Y toda la banda, niños, malos, malos, malos ¿Qué paso carnal? Baila goza, baila goza, baila goza Y si ya venimos, ya llegamos contigo magia Ya nos reportamos todos los soldados de la 4-2 para Malo Smoke y Sony Aiza para el Spider, el Grifo Para el Joras, el Tímido Venga para Nalo, para Sico Para el Micro, la Cata La Payasa, la Sosa, las Chibarrias, el Compadre Para el Dilo Blanco, el Chapaco, el Reñas Y la Pulga Para el Tímido Junior, hoy contigo, magia ¡Magia! Ma, 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 magia Ma, ma, magia Dicen mucho, nos odian, mucho, nos quieren Somos la mera crema y nata de Nueva York Aquí nadie nos mueve Inalcanzables El sabor, hoy, mañana y siempre Venga para Giovanni Aja Para Salar Iván Ulises El Silva Venga para DJ Nando Vicky Boy Chino Para Esmerio Nova Pesel Changas Torres Para Chespirito Laura Evelyn Nayeli Todos los inalcanzables Venga a su maquillazo perro Magia ¡Vamos! Gracias Estereo Nova Venenosos del sabor Hoy contigo Magia Todas las estrellotas del éxito Dice en el cielo brillamos En la tierra rifamos estrellotas siempre Representamos El difamado Sol Rack Judy Castillo para el tarjo Con la príncipe Juanito El famoso Luke El batito Jake Chamaco Justin Sonny Para Chinoa Tío Capulín Jay Kreme Steve Tommy José El Stout Don Reno El sonido de amante Letal Vicky La Sombra USA Santillo Camarón Dreamer Para Fercho Para el Sid El Blaquito El Smy Sonideando Nueva York Superior Champelé DJ Punky Para Catering Cristal Todas las estrellotas del éxito ¡Ale va su maquillazo! ¡Ale va! Estamos iniciando Buenas noches ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos a bailar! Dice que retumben las bocinas Que se quemen los amplificadores No, ¿qué pasó? Me los cobran Porque venimos a representar A la familia de Llano Para el ángel de Brooklyn Para el mero, mero churrito El Saca Los pasos prohibidos para el churrito El flaco Joel El guero El famoso Brian Para Domínguez El matatán Yonatan Un saludo para el sonido cariñosito Para la más hermosa La Daisy La Daisy La Daisy La más tóxica La Meli La pequeña Kimberly Y la famosa Bibi Saquen los pasos prohibidos La Bibi Arellano Puro Arellano ¡Vaya! ¡Vaya! Échale sabor Dice el sonido magia Seguimos Porque eres un padre y maestro Pichamacos Los soldados de la 4-2 Para Mickey Para Pocky Scara Grifo Y Skipper Para Sony Para el Seven el tío Échale su magiazo ¡Vaya! Magia Dice no vengo a presumir Porque solo quiero mi saludo Para la banda de antaño Estrellitas del éxito Soul Rock Judy Castillo Para Príncipe Dreamer ¡Veve! Para La Sombra USA No es el que brinco Por eso tembló La Sombra USA ¡Feliz cumpleaños! Para Chino Maldito Yen El Blue El Rodillo y Ponky Chabelán Memo Mix Todos los que faltaron Lo dice La Fanny La Fanny La Fanny ¡Voy con magia! Dice con el permiso de Dios La bendición de San Judas Hoy la organización más conocida Estrellas del éxito Los banditos reyes del imperio Para estilo Si no difamados Soul Rock Judy Castillo Para Terco Príncipe USA El Juanito Andrés Dreamer Silbertín Capulín Para Fercho Superior El Blue Hoy con magia ¡Veve! 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 Dice déjenlos que hablen Déjenlos que hablen Niños malos Son veros Madres Quinta Avenida San Vito Flaco Chango Para el bando El maldito Chapo Que hoy nos acompaña Un saludo para el Chapo El Chapo Que hoy nos acompaña En esta bonita noche Vamos a continuar Damas y caballeros Porque apenas estamos iniciando Hoy En esta bonita noche Recuerden que hoy Estamos apenas iniciando Buenas noches Bienvenidos Para todos los saludo